Chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el unboxing de la campaña 11 de Fuller. Por ahí les estaré dejando en imágenes el precio de cada producto. Y me encargaron para empezar, pues, este gelatinero mariposa. Hay que checar muy bien las medidas, chicas, para que luego no nos llevemos sorpresas. Ahí en los folletos siempre vienen las medidas. Este no está muy grande, vean. Está, este, pues, relativamente chico. El plástico es resistente. Y, este, no me acuerdo cuánto fue el costo. Por ahí ya les abrí todos los, este, esmaltes de Color Fun para que no me costara mucho trabajo mostrárselos. Este, unos fueron solicitados, otros fue pedido que me encargué. Y, bueno, como, este, multiplicador de ganancias me llegó lo que fue este gel alcanforado de 112 gramos. La verdad no lo he probado. Dicen que es muy bueno. Me lo han encargado en ocasiones anteriores. Hay que probarlo para ver qué tal. Vamos a ver si lo probamos o lo vendemos. Y, bueno, también me estuvieron encargando este suero facial de Clinique Care. Este creo que fue nuevo de Fuller. Vamos a abrirlo para que se los pueda mostrar. Vean, miren. La botellita es de plástico, no es de cristal. No está muy grande. Es de 25 mililitros. Vean, es un suero facial. Y, pues, este me lo encargó una vecinita por ahí. Y lo demás, pues, son los barnices de ColorFung. Ahorita se los voy a mostrar. Bueno, chicas, pues, ya les saqué lo que fueron los esmaltes para que vean los tonos. Estos fueron los... Estos son los que ya en campañas anteriores habían venido en ColorFung. Son como los clásicos. Estos son los nuevos tonos que por ahí les voy a estar dejando los nombres. Y vamos a estar probándolos en un siguiente video. Este fue un pedido. Les comento, por ejemplo, este es el tono PM. Es un morado brillante. Este es el tono cereza. Este también ya lo tengo en mi colección. Este es el tono aqua. Este no es un tono brillante. Es como metálico, más o menos. Se ve ahí. Y, bueno, el clásico blanco, que es también un tono brillante. Este es el tono light. El blanco. Y el Summer Vives. Vean, es un morado. También es como un lila. Más o más bajito que el tono PM. La verdad es que están muy padres. Pues, bueno, chicas. Pues, esos son los barnices de ColorFung. La verdad es que son tonos muy bonitos. Y, pues, bueno, mi factura. Lo que viene en la cajita. Ya se me voló por ahí. El ganamás. La verdad es que en el ganamás vienen ofertas muy, muy padres. Este, miren. Vienen lo que es. Bueno, es que les voy a adelantar la página. Porque quiero que vean. Este, por ejemplo, es un primer que nuevo que va a sacar Fuller. A partir de la segunda te vale $44.99. Y el set de los perfumes para caballero. Estos huelen riquísimo. Esto es, vaya. Esto es genial. Este perfume está riquísimo. O sea, huele riquísimo. La verdad es súper recomendable. Es un perfume que se vende bastante. Yo lo tengo en mi colección también. Por ahí les estaré haciendo videíto. Y bueno, esta también ya está en mi canal. Este perfume de chocolate Rosé. Paga solo $79.99. La verdad es que vale mucho la pena este perfume. Sí dura bastante. Y pues, esta es una crema para el diabético. Bueno, para la piel diabética. Paga $6 por $199.98. No la he probado. Pero bueno, vamos a estar ahí viendo. A ver si podemos vender esas cremitas. Y también aquí, estas son de limón. Glicerina y limón. El set también de perfume para caballero con recipiente. Y estos muestrarios. Estos demos de perfume para dama y caballero. Todas estas botellitas por $24.99. La verdad es que sí viene muy, muy bueno el ganamás. Y el outlet de Fuller. En octubre empezamos este nuevo mes. Ahora con la campaña número 13. Vean, vean nada más. Lo que nos va a venir en oferta. Lo que son los labiales Matin del Leble. De $47.99 pesos. No, 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 no. Genial. A mí me encantan esos labiales. La verdad es que aún con cubrebocas. Te lo quitas. Y sigues teniendo el labial. No se despinta parchoso. No te quedan los labios resecos. Esto me encanta. Me encanta, me encanta. A ver, vamos a ver si nos pedimos algo. Porque por ahí estuvimos encargando en Arabella también lo que fue el tono tierra clásico del trío de sombras. Por ahí vamos a estar haciendo también reseñas. Suscríbanse al canal. Muchas gracias por haberme visto. Y nos vemos en un próximo video.